¿Qué es el sindicato de la izquierda? ¿Qué es el sindicato de la jornada que se ha metido en una cosa verdaderamente tremenda entre que no saben cómo trabajar con el sindicato, los derechos laborales y cómo están los números de las ganancias, las utilidades y la manera en que se reparte el dinero en la jornada? Para todos esos políticos nefastos como Porfirio Muñoz Ledo que nada más se llenan la boca diciendo que ¡ay los derechos de los trabajadores! Pues se ve que el señor ni es patrón o realmente no ha sido un obrero sino que sencillamente le encanta meterse en el tema de todo esto porque es como una herencia de la revolución mexicana en donde no se hablaba de otras cosas más que fuera el apoyo a las líneas obreras de México. No se hablaba tanto de que los obreros se convirtieran en propietarios como en Pascual. Entonces realmente este asuntito en donde vamos a tener una fuerte bronca entre la izquierda que no sabe proponer algo para las empresas y que no sabe cómo defender los derechos. Pues es que sencillamente la izquierda está perdida en ese punto. No lo sabe porque no le interesa. Solamente sabe repetir las cosas de la revolución mexicana para aparentar que está del lado de alguien. Pero pues efectivamente las teorías marxistas o trotskistas o leninistas o lo que ustedes quieran pues en la jornada se ve que no funcionaron. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar criticando a la burguesía que ser parte de ella. Y eso va también para todos los que andan ahí de radicales en la Universidad Nacional Autónoma de México o las universidades públicas que en su ignorancia salen a las calles a manifestarse contra la burguesía de este país. Cuando ellos al ser profesionistas se convierten en parte de la burguesía. ¿Cómo lo va a resolver la izquierda? Ya es hora de que se lo plantee. Porque para andar nada más repitiendo las cosas con melólico para andar de que da bien, ya estuvo, ¿no? Necesitamos una propuesta real de economía en donde las empresas se desarrollen y en donde la gente pueda crecer en este país. No se trata de estar defendiendo los derechos laborales para que todos sean esclavos, perdón, empleados de Starbucks o de McDonald's o de Burger King o de estas grandes corporaciones norteamericanas o extranjeras. Donde todos sean los gatos de los gringos. No se trata de estar defendiendo a los gatos de los gringos. Se trata de que la economía nacional sea fuerte y próspera en donde no haya eso, no haya gatos, donde no haya esclavos, donde no esté este sometimiento. ¿Cómo lo va a hacer la izquierda? Se los dejamos de tarea. Pero por lo pronto, con Porfirio Muñoz Ledo, oye, ya que ni que se le acerque a Andrés Manuel. ¡Qué hueva!